En la bombonera no entró nada de nada, hoy no pusieron al carmín, Galen se tapaba, es un arquero de medio, pero dijo Paganín. Hoy tapo todo, pa' volverte loco, tapando aquí también a Messi con el dedo roto. Pero tapo todo, la cosa le roto, su pali se está volviendo loco, pero si solo te veo, lo que falla viene de todo lo creo, el palo no es algo de nuevo hacer, la tubo farfana y pa' que veas que también herimos, con el arco en cero, nosotros seguimos. Pero se me hace tan difícil anotarte, que tengo que conformarme, la tubo guerrero. Ahí pa' que veas que también herimos, con el arco en cero, nosotros seguimos. Pero se me hace tan difícil anotarte, que tengo que conformarme, hoy tapo todo. Pa' volverte loco, tapando aquí también a Messi con el dedo roto. Hoy tapo todo, pa' volverte loco, tapando aquí también a Messi con el dedo roto. Termino el descanso, empapú, pate al arco, y me pregunto por qué robamos tocado. A la puta Messi nadie lo frena, sigo esperando respuesta, aquí no tengo nieta. Messi no sorprende, no faltaste, fallaste, mañera no intentaste, fallaste. Con el empate yo me voy feliz, en la raya no falló Rigo, niña tuvo farfana. Y pa' que veas que herimos, con el arco en cero, nosotros seguimos. Hoy tapo todo, pa' volverte loco, tapando aquí también a Messi con el dedo roto. Hoy tapo todo, pa' volverte loco, tapando aquí también a Messi con el dedo roto. Hoy tapo todo, pa' volverte loco, tapando aquí también a Messi con el dedo roto.